El Evangelio de San Marcos Nos regala el Señor hoy de nuevo el Evangelio de San Marcos en el capítulo séptimo, de los versículos 14 a 23. Oremosle para que su Espíritu nos ilumine, porque esta palabra es profunda, es realmente bellísima. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, Tan torpes son ustedes, ¿no comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la litrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió, Lo que sale de dentro, eso sí, mancha al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos. Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es muy posible que si tú sales con alguien, vas por la calle, te paras frente a una bonita vitrina, un bonito mostrador, y están viendo un artículo bonito, es posible que tú, al mirarlo, estés pensando qué bonito artículo que tuvieras con el que comprarlo. Lo haría. Voy a recoger, porque me gusta, me gustaría lucir esa chaqueta, esos zapatos, me gustaría. Pero posiblemente el otro está viendo y está pensando y diciendo voy a tratar de entrarme y me robo eso que está ahí, en la vitrina. Veo que es fácil. Bueno, distraigo un poquitico al dueño y me lo robo. ¿Te das cuenta? Dos personas están viendo lo mismo, pero las dos están pensando diferente. Aquí está la palabra de Dios con todo su valor. ¿Sí o no? ¿Qué dice Cristo? Lo que le hace a uno malo no es lo que viene de fuera, es lo que está dentro. Es eso lo que te hace daño. Es el corazón de este que está pensando en robar, es de dentro que sale su deseo. El otro por el contrario, su deseo es sano y es diferente. Pues así es la vida. Queridos hermanos y hermanas, así es la vida. A veces nos quejamos de que es que la tentación, que es que el problema, es que a veces que en la televisión, que a veces en el cine, que a veces en la revista. Sí, sí, siempre habrá espacios y revistas que presentan cosas demasiado crudas o de demasiada intimidad. Pero si tú tienes un corazón puro, aquello no te hace daño. Simplemente lo pasas fuera, lo pasas rápido. O simplemente, aunque permanezca ahí, pues tú sigues adelante sin el mayor problema. No lo metes dentro. Eso es lo importante. No dejes que el pecado te dentre, sino que lo rechaces realmente con verdadera fuerza. Que lo rechaces con verdadero fulgor. Por eso vale la pena repasar esto que nos dice Cristo, que es lo que tenemos dentro, que nos da malos propósitos. Recordemos, la fornicación, el robo, el homicidio. Hay personas que piensan en eso. No piensan sino en fornicar, no piensan sino en robar, no piensan sino hasta en matar. Los adulterios, las codicias, las injusticias, el desenfreno, la envidia, el orgullo, la frivolidad. De seguro que nosotros tenemos algo de aquello, porque no somos oro puro. Por eso digamosle al Señor, Señor, que yo me adentre tu palabra, me adentre tus sentimientos, para que todo lo que salga de mí sea luminoso, sea bueno, sea espléndido en el amor a ti y a los demás. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.